El gobierno de Costa Rica este martes 12 de noviembre salió de nuevo a los mercados internacionales a solicitar financiamiento para afrontar su situación fiscal. Al final el Ministerio de Hacienda logró una captación de 1.500 millones, que era lo que se había aprobado en la Asamblea Legislativa en la primera mitad de este año. Para entender este nuevo proceso que hizo el país este martes, nos acompaña Freddy Quesada, que es el gerente general de INS Valores. Soy Oscar Rodríguez, periodista de Economía de la Sección de la Nación. Bueno, don Freddy, ¿cuál es la valoración inicial de la colocación que hizo Costa Rica en los mercados internacionales? Bueno, la valoración que tengo inicial me parece que el resultado fue positivo de acuerdo a las circunstancias. Se logró el cometido del monto, en primera instancia, de los 1.500 millones, que tenía autorizado el gobierno a captar, se logró establecer en un plazo razonable de vencimiento, 1.200 millones al 2031 y una ampliación del monto de los bonos emitidos al 2045 por 300 millones. En esa línea le va a permitir al gobierno tener una menor concentración de deuda en el corto plazo. Sabemos que en el año 2020, 2021 y 2022 el gobierno tiene vencimientos importantes. Entonces, si recordamos, esta captación está orientada más bien a que el gobierno pueda hacer una reestructuración de alguna forma o de los vencimientos que tiene para tener una menor presión sobre el mercado local. ¿Cuál es, para usted, don Freddy, el resultado desde el punto de vista de tasas para el bono con vencimiento del 2031 y para el bono con vencimiento del 2045? Dado que desde la última vez que el país salió a los mercados, que fue en el 2015, ha pasado bastantes situaciones. La deuda pública ya ronda casi el 60% del gobierno central, ¿verdad?, de la producción. Además, el país perdió el grado de inversión que le había dado Moody's. ¿Cómo trató el inversionista internacional los bonos de Costa Rica? Sí, bueno, el inversionista trató a los bonos de Costa Rica acorde con la realidad que muestra la calificación de riesgo, que a su vez tiene un fundamento claro y es básicamente la situación fiscal del país. El país colocó en el 2015, la última vez, teníamos un grado superior al que tenemos hoy. Había colocado anteriormente en el 2013 otros bonos. En ese momento éramos grado de inversión justo, como usted lo menciona. De esa fecha, hoy, hemos caído cuatro niveles en calificación de riesgo. Entonces, claramente eso se refleja en el margen sobre el bono del tesoro que nos piden. En el 2013 el margen fue alrededor de 200, un poco más de 200 puntos base. Hoy, o ayer más bien, fue superior a los 400 puntos base. Entonces, eso obedece claramente a un tema de percepción del riesgo de parte de los inversionistas. También que hubo un buen momento para el país internacional, me refiero principalmente a bajas en tasas de la Reserva Federal. Durante este año ha hecho tres bajas en sus tasas y, bueno, en Europa las tasas están en negativo. El Banco Central Europeo, ¿verdad? Claro, es cierto, favorece para el país que la Reserva Federal está en un momento de disminución de tasas de interés. No obstante, el bono del tesoro de los Estados Unidos se ha incrementado en 25, 30 puntos base en el último mes. Pero sí, eso es favorable. Y también el tema de Europa que usted menciona, Europa tiene tasas negativas ya desde hace bastante tiempo y muchos inversionistas andan buscando, tienen apetito para poder colocar sus recursos por necesidad a tasas de intereses que tengan, que sean atractivas para ello. Volviendo a Costa Rica, don Freddy, ¿cuál cree usted, una vez que los ingresos, los 1.500 millones ingresan al país, posiblemente sea la próxima semana, va a ser el efecto? ¿Ese dinero, hasta cuánto tiempo le servirá al Ministerio de Hacienda y al gobierno, dado que no va a ser suficiente para las necesidades de financiamiento del déficit para el próximo año? Sí, veámoslo de esta forma. El país está haciendo toda una serie de procesos a través de la reforma fiscal y temas de control del gasto. Esperamos que el tema de manejo de los gastos pueda ser llevado a través del tema de control y de ingresos. Es clave para el país. Y el tema de manejo de su deuda, poder utilizarlo con esos fondos, precisamente, que captó en los mercados internacionales. No obstante, para el próximo año, los vencimientos de Hacienda son aún importantes para el 2020. Superan, en términos consolidados, reflejándolos en dólares, un poco más de 3.000 millones de dólares. Se va a necesitar captar 1.500. Entonces, definitivamente, sí va a requerir un empuje adicional para poder afrontar de mejor manera estos vencimientos y no llegar a afectar, en el segundo semestre, por decir una referencia en el tiempo, afectar el mercado. ¿Afectarlo en qué sentido? Afectarlo cumpliendo, captando recursos y quitándole recursos a otro tipo de actividades, a otro tipo de emisores que puedan dedicar, por ejemplo, a actividades productivas. Ahora, una de las cosas que, desde que el proyecto se envió a la Asamblea Legislativa y la defensa que hizo la entonces ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, es que estos recursos, además de mejorar el perfil de deuda futuro, iba a ayudar a no presionar tasas de interés en el mercado local. Así es. Entonces, me parece que esos son los dos objetivos que se mantienen vigentes. Claramente, al 2031 el país no tiene tanto vencimiento, por lo tanto, me parece acertado colocar el vencimiento del bono de deuda externa ahí. La ampliación del 2045 también, porque le dan a un plazo muy razonable. Ya eso uno puede decir de mejoramiento del perfil de la deuda. Se refiere a un no tener concentraciones y que pueda afectar el flujo de caja como pasó hace un año. Exactamente. Se supone que recurrir al Banco Central con los monos del Tesoro. Así es. Y también, desde el punto de vista de la actividad económica del país, en el sentido de que al poder tener tasas de interés menos altas, como teníamos hace un año, teníamos tasas de interés más del 9% en dólares para el gobierno. Hoy por hoy está captando al 2045 a 7.25. 7.25, perdón. Entonces, en esa línea, también eso se va traduciendo en el mercado. Se va reflejando en el mercado y ya los emisores, entiéndase un emisor que desee implementar un proyecto o un emisor bancario que desee tener recursos para orientarlo a una actividad productiva luego mediante un crédito, si tiene un costo menor, es de esperar que eso de alguna forma se traduzca en un menor costo para actividades productivas. Y entonces, definitivamente, eso puede ayudar al país a terminar de levantar de nuevo la actividad económica. La actividad económica. Bueno, que ya el Banco Central también, este martes, don Rodrigo Cubero, dijo que se ve un inicio de una recuperación en ciernes, pero bueno, son cuatro meses, ¿verdad? Sí, exactamente. Ayer don Rodrigo mencionó eso y es muy importante para el país. Entonces, claramente, cuando se implementó el plan fiscal, se esperaba un efecto recesivo por un tema de expectativas y por un tema también de que la nueva base impositiva iba a generar algún acomodo y claramente las personas tienen... Es un proceso. No es tan inmediato que la economía reacciona. Era de esperar. Y para ir finalizando, don Freddy, ¿va a ser necesario que el gobierno vuelva a la Asamblea Legislativa a solicitar una nueva autorización para emitir deuda externa para el próximo año? Sí. ¿Puede esperarse eso tal vez de nuevo, no sé si al inicio o en el segundo semestre, el gobierno en un proceso como el que acaba de concluir? Desde mi punto de vista, mi opinión es que el gobierno debería solicitar de nuevo una autorización y tratar de hacerlo, a mi criterio, en el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque siento que si la economía de Estados Unidos empieza a tomar fuerza de nuevo, esto podría hacer que en algún momento del primer semestre del año entrante, la Reserva Federal empiece a dar señales o tome ya decisiones en cuanto a que las tasas no lleguen a bajar adicionalmente. Entonces, eso podría ser un cambio de perspectiva y rendimientos. Primeramente, los bonos del Tesoro, ¿verdad?, que podrían llegar a incrementar su rendimiento y que eso también recordemos que cuando un emisor llega al mercado, se le pide una prima sobre un bono del Tesoro. Entonces, si el bono, si la base es mayor y además tu prima es alta, implica un mayor costo. ¿Su prima qué significa? El margen, el spread, el riesgo que te pide. Muy bien, muchísimas gracias, don Freddy, por acompañarnos y explicarnos el efecto que tendrá en la economía costarricense esta nueva emisión de eurobonos que hizo este martes el gobierno de Costa Rica por 1.500 millones de dólares. Gracias también por acompañarnos en nación.com. Estaremos informando del efecto que va a tener en la economía y las próximas explicaciones que dará el Ministerio de Hacienda sobre el uso de estos recursos. Muchas gracias.